Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un vídeo de novedades Hoy, como cada martes, vamos a ver todas las cositas que han entrado en el juego Que ya sabéis que como teníamos una semana de descanso entre medias, pues esta es la semana gorda Como siempre, ya 7 Deadly Sins Grand Cross nos tiene acostumbrado a esto Así que vamos a ver que es todo lo nuevo que ha entrado Como siempre, para ello nos vamos a ir al foro oficial de Netmarble Y recordad que os podéis suscribir si queréis más contenido de 7 Deadly Sins Grand Cross Sé que últimamente me estoy centrando más en My Hero Academia Lo estoy disfrutando más, lo siento, es la novedad Me gusta más, me divierte más, es lo que hay Sin embargo, sigo diciendo que 7 Deadly Sins Grand Cross sigue siendo mi juego de móvil Por desgracia, y digo por desgracia porque no me gustaría que fuese así Por desgracia favorito, lo consiguiera una completa locura Así que recordad que si apoyáis los vídeos, pues obviamente estaré más animado Para traer también más contenido sobre esto Aquí tenemos la programación semanal Nada realmente especial, más allá de que las diarias han cambiado Pero eso es algo que comentaremos un poquito más adelante También tenemos un nuevo Battle Event Que la semana anterior tuvimos 4 Battle Events en total Es decir, podemos conseguir hasta 8 gemitas Sigo pensando que los Battle Events no es algo que esté bien hecho Y que espero que en algún momento lo acaben solucionando Por cierto, también es importante mencionar que ya nos han dado las skins de Final Boss Yo en este caso pues llevo puesta la skin de Final Boss de Meláscula Que es una como leta puñetera preciosidad Es preciosa, sinceramente Lo que falta es el arma, que obviamente aquí en el Overworld no se ve Y también el pelito, que me gusta más este que está llevando ahora mismo Así que sin más Ya tenemos todo ese tipo de recompensas Espero que hayáis conseguido lo que estabais buscando Las recompensas del ranking por el cual habíais farmeado Y sin más, nada más importante Relacionado con el tema del Final Boss Tenemos el nuevo Final Boss King Legend Un nuevo boss en el cual nos enfrentaremos a King Y básicamente tendremos que partirle la cara La verdad es que es bastante duro por lo visto Yo no lo he intentado aún Recordad que es una dificultad extra a la habitual Y en esta dificultad necesitamos llegar a 220.000 de CC A priori tiene las recompensas típicas de un Final Boss Aunque no lo pone en ningún tipo de punto de la interfaz Como estáis acostumbrados por aquí Aquí nos suele poner las recompensas Las típicas de no Cuando quedas en este tipo de ranking Pues consigues este número de diamantes O este tipo de tal, etcétera, etcétera No lo he intentado aún Ya sabéis que os dije en el vídeo de ayer Que es bastante, bastante complicado Según lo que he leído de otras personas Y sin más, no es nada realmente increíble Nada realmente llamativo Por aquí estamos viendo algunos equipos Con los que se lo está pasando la gente Que bueno, parece ser bastante asequibles Lo intentaremos Sin más, no hay mucho más que mencionar Todo el mundo está llevando lo mismo Así que testearemos y probaremos Mira, estamos viendo por aquí una mono roja Rasen estará contento Así que sin más, le daremos caña Tendréis videitos si es necesario Y aparte también en el historial de batallas Podemos ver cómo nos ha ido Para... Aquí dice que tenemos coronas No sé, una cantidad de veces Que nos la hayamos pasado No lo sé Es que no sé Ah no, claro Esto es del anterior Final Boss No me hagan ni caso Y aquí tenemos como unas side quests Unas misiones en las cuales Podremos conseguir diamantes En función de lo que hagamos No sé qué es lo que hay que hacer La mayor cantidad de PS tal De todos los aliados Imagino que sea un típico logro Que cuando lo completemos Conseguiremos la recompensa Que está por aquí Que son diamantes No especifica cuántos Yo me imagino que es uno Pero sinceramente Que fuese uno Me parecería bastante pocho Así que espero que sean más Y que podamos conseguir más recursos Pone que aquí Las recompensas del Salón de la Fama Se enviarán a buzón Una vez termine la temporada Imagino que se refieren A estas recompensas Con esto mismo de aquí Porque no lo sé Pero es que no sé Cuántos diamantes son Si realmente es uno Por hacer todo esto Yo creo que es Bastante mediocre Pero bueno Lo intentaremos Intentaremos completarlo Y ya está Ya veremos qué es lo que podemos hacer Esperemos por lo menos Poder pasarnos Unas cuantas veces Las cosas de la tienda La verdad es que no merecen Mucho la pena No sé Recordad que bueno Al ser un rerun No tenemos la skin Ni siquiera Es que ni siquiera Para la gente que no tenga la skin Puede conseguir la skin Lo cual pues bueno Es un poco XD Pero bueno Nada realmente interesante En la tienda Que merezca mucho la pena El esfuerzo Pero bueno Supongo que Menos es nada Vuelven las recompensas diarias Esto me parece una vergüenza Me parece bastante mal Pero bueno Qué le vamos a hacer Luego tendríamos Las nuevas battles Las nuevas boss battles En las cuales tendremos Que enfrentarnos Al demonio Kelak Al demonio No me acuerdo Como se llamaban Creo que lo pone por aquí abajo Demonio Kelak Demonio Gloom Y demonio Lamek A estas batallas Accederemos desde aquí Y tenemos que hacerlas O podemos mejor dicho Hacerlas un total De 5 veces al día Aquí están las cosas Que podemos conseguir Del exchange shop Jugando Conseguiremos unos recursos Que son los que estamos Viendo por aquí Que es una cantidad De uno Es como un cúmulo De los 3 materiales Que nos podría dar Los demonios Y con esos materiales Podremos comprar La skin de Elizabeth Que estamos viendo por aquí Además de otro tipo De cosas La gente que ya la tenga Pues bueno No tiene que complicarse Mucho la vida Aunque sí que estamos Viendo por aquí Que hay una Que sí que podemos conseguir Que absolutamente Bueno Que es nueva También lo típico Objetos de desarrollo Ítems de mejora De skills De entrenamiento De ítems de demonio Etcétera Y por último Aquí en el desafío superado Ya sabéis Cuando lo completemos Un total de 24 veces Conseguiremos todas Las recompensas En este caso La última La ficha de despertar absoluto Que como siempre Pues viene bien Y luego por aquí Tendríamos una skin de Merlin Que está bastante chula Está bastante decente Por desgracia Pues bueno Skins de Merlin Tenemos de sobra Y me gustaría Que regalasen alguna skin De un personaje Que no tenga ya Todas las skins UR Desde hace 3 meses O 3 meses no Mucho más 6, 7, 8 meses No lo sé Estaría bastante bien Que regalasen alguna De algún personaje festival A lo mejor sí que es mucho pedir Pero Joder Un poco de generosidad De vez en cuando Tampoco estaría del todo mal Por otro lado También tenemos el nuevo Ghost Lake Event Un evento en el cual Podremos conseguir Más recursos Como siempre No hay nada realmente increíble Estos son los ítems Que podemos conseguir Y tenemos la opción De duplicarlos O de conseguir una recompensa En blanco Sin más Es lo típico De ir por un caminito Dependiendo de De donde elijamos Y de donde pongamos Los nenúfares Y básicamente Pues bueno Llegar al final Y conseguir recompensas Estas recompensas Las iremos recibiendo Y podemos hacer esto Un total de 2 veces al día Porque podemos conseguir 20 de estos ítems al día Que son los que nos permiten Entrar al evento Y podemos conseguirlos Pues bueno Básicamente En main stage En free stage Es decir En la historia municipal En escenarios gratuitos En el fuerte sol Y en la cueva De entrenamiento Así que sin más Diariamente Lo podemos hacer 2 veces En el caso De que decidíais también Gastar por aquí Con una moneda de oro También podéis conseguir 10 Voy a gastar una Para que veáis Como funciona Pero es que es el evento De siempre No hay mucho más Que mencionar Y obviamente No recomiendo hacerlo No creo que merezca la pena Una moneda de oro Por... Oh No sabía que arriba Ya te ponían Ay madre mía No voy a complicar la vida Si cuela cuela Yo confío en la suerte Vamos ahí ¿Qué tengo que hacer? Ah que tengo que poner 3 Obligatoriamente Vale Nevermind Vamos a ver No sé No sé si Vamos a confiar en la suerte Yo tapeo al azar Y ya está Y si me dan recompensas Bien Y si no pues mira Me la mamo Me voy a llevar los... Podéis evitar Que pase esto Obviamente Vale Podéis evitar Que pase esto Pero bueno Sin más Llegamos al final Nos llevamos un par de recompensitas Y ya está No vuelvo a hacer esto En mi vida No merece la pena La verdad No está del todo bien Y por último Tenemos cambios en las diarias Que van a durar Hasta el día 22 De este mes No sé por qué hacen esto Sinceramente Ojalá busteasen las diarias En gemitas Pero ahora Durante este Durante estas semanas Vamos a tener Un cambio en la misión De cocina Un cambio en la misión Del PvP Y un cambio en la misión Del Free Stage Que en este caso Las recompensas Que podíamos conseguir Entre ellas Pues van a cambiar Por materiales de demonio No sé si esto Se mantendrá a la larga Pensaba que a la larga Se haga larga Ocurriría De hecho la JP Juraría que estaban Este tipo de recompensas Pero ya está Una mejora Supuestamente De recompensas Aunque no es que sea La gran cosa Por lo menos para mí Que tengo mil materiales De cada Pero oye Está bien Y no hay mucho más Que mencionar Por último Tenemos los Nuevos trajes De Arturo Que tendréis un videito Hablando sobre este personaje Un personaje que De nuevo Está muy pero que muy bien Y aquí tenemos Lo que son Las skins La verdad es que Esta Me gusta un montón Esta que estamos viendo Por aquí A pesar de que el pelo No me gusta nada Que por cierto Aquí en el foro Como estáis viendo Nos ha añadido Una pequeña imagen Para Para ver al personaje Que me ha parecido Súper interesante Y al mismo tiempo Súper cutre Me parece que aquí Está pegado Y que no tiene ningún tipo No sé Es un png Un poco xd Pero bueno Sin más Bueno un gif Al fin y al cabo La skin esta me gusta mucho Los pelos Por defecto Me suelen gustar mucho más Aunque este no está del todo mal No me termina de disgustar Está así un poquito refachero Y las otras skins Las otras Uff 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 Ingame la verdad Es que gana bastante Porque lo ves aquí En el En el Esta sí que no me gusta Que esto no ¿Qué haces con esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto Arturo? Si le quitan lo de la cabeza No estaría del todo mal Ah Están bastante bien Están bastante bien Y por último Pues bueno Si queréis gastar más dinero Aquí tenéis nuevos bundles No hay mucho más que mencionar Estas serían las novedades De esta semana Recordad que la semana que viene No habrá nada A priori Más que una semanita de farmeo Y después vendrá Lo que debemos temer Si o si Que es el festival de band Al cual Mal rollo Nada más Tendréis un videito más Hablando sobre el tema Del banner de Arturo Y aparte también Un video de mis sumos Que los hemos hecho Esta mañana en directo Así que me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el video Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!